... Pregúntale dónde está la basura porque lo he hecho. ¿Puedo ir a tu basura? ¿Allá? ¿Por qué escuchar? ¿Por qué escuchar? Ya empiezan los huevos. ¿Por qué escuchar? ¿Por qué escuchar? ¿Por qué escuchar? ¿Por qué escuchar? Conmigo. ¿Por qué o menos usan los huevos. ¿No? ¿Por qué escuchar? ¿Por qué escuchar? Gracias por ver el video.